Lo único que quiero Es cuando veas mi vida Encuentres algo verde Un corazón sincero Lo único que quiero Es que si necesitas De alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi día hay que un minar Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad No dejes que mi vida Se desperdicien cosas Que en la pena no valdrá Afanes ya no más Sino que cada día Aplique tu palabra En mi forma de pensar Y al caminar Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad Y en mi día hay que un minar Y cuando tú regreses Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad La entrega y la pasión en ti Y yo quiero vivir Y cada día esforzarme Por tu amor corresponder Soy de ti Soy de ti Y yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad Y en mi día hay que un minar Cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad Amén